Yeah, 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 ey Bad Bunny hoy ve, 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 ey, ey Hoy cobré, hoy mismo lo va a explotar, ey El precio ni voy a preguntar, ey Fumando en la Gucci nadie lo va a notar, ey Estoy burlao, me tienen que soportar, ey Porque hoy cobré, hoy mismo lo va a explotar, ey, ey El precio ni voy a preguntar, ey Fumando en la Gucci nadie lo va a notar, ey Estoy burlao, me tienen que soportar Sigo metiendo pila que se les va a agotar Sigo en el sac que yo no pienso rotar Los reales con una mano los puedo contar Tengo a los falsos en la mirada, cuesta un día apretar Brr, brr, la team me ocurría a Clay Se cayeron con el stay Hace lejos el in every day Y mírame cabrón, ahora soy rey Y en mí, en mí, soy Lebron con el 6 Casiando en PR pa'l 9-6 No entiendo que tú dices, what do you say? Ey, ey, ya entendí Me estás fronteando con una baby que ya yo le di Fui pa' los Billboard, pa' los Grammy Y yo no te vi, no, soy leyenda Ninguna subido como yo subí Ey, un millón pa'l chau Ey, 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 you can't smoke in here Que tú dices, yo no te entiendo Que tú no puedes fumar aquí adentro ¿Qué? Bueno, yo no veo ningún letrero que diga eso aquí Yo vengo a gastar la funda todos los días aquí Give me one second Boss, we have a situation Ey, 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 what's all the commotion going on over here? This guy is saying that I can't smoke here Ey, man, how you gonna act funny with the big bad bunny? What, but boss Boss, my ass, you're fired Get out of here, get out of my face And leave the jacket in the goddamn closet Get Bye, bye Sorry about that, Benito No worry, boss Smoke up Thank you I don't know To' sigue mi paso, pero no llena mi huella Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de 100 botellas Porque hoy cobre y hoy mismo los va a explotar Ey El presidente ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci nadie lo van a notar Ey Estoy burlao, me tienen que soportar Ey Porque hoy cobre y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Fumando en la cuchilla y nadie lo va a notar Estoy burlado, me tienen que soportar Hoy cobré, hoy mismo lo va a explotar El precio ni voy a preguntar Fumando en la cuchilla y nadie lo va a notar Estoy burlado, me tienen que soportar Porque hoy cobré, hoy mismo lo va a explotar El precio ni voy a preguntar Fumando en la cuchilla y nadie lo va a notar Estoy burlado, me tienen que soportar Sigo metiendo pila que se les va a agotar Sigo en el sac que yo no pienso rotar Lo real es que con una mano lo puedo contar Tengo a los falsos en la mirada, cuesta un día apretar Le dimos currías a Clay Se cayeron con el stay Hacerle hustle en every day Y mírame cabrón, ahora soy rey Y en Miami soy lebrón con el 6 Casano en PR pa'l 9,6 No entiendo que tú dices o what do you say Ey, 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 ya entendí Me está fronteando con una baby que ella yo le di Fui pa'l a los billboards, pa'l a los grammy Y yo no te vi Nah Soy leyenda Ninguna subí yo como yo subí Ey, un millón por show Diablo ya me fui Hey, hey, hey You can't smoke in here Que tú dices, yo no te entiendo Que tú no puedes fumar aquí adentro Que bueno Yo no veo ningún letrero que diga eso aquí Yo vengo a gastar la funda todos los días aquí Give me one second Boss, we have a situation Hey, hey, hey What's all the commotion going on over here? This guy's saying that I can't smoke here Hey man, how you gonna act funny with the big bad bunny? What? But boss Boss, my ass, you're fired Get out of here Get out of my face Leave the jacket in the goddamn closet Get Bye-bye Sorry about that, Benito No body, boss Smoke up Thank you Na' Nah' Todo sigue en mis pasos, pero no llena mi huella Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci y nadie lo va a notar Estoy burlao, me tienen que soportar Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci y nadie lo va a notar Estoy burlao, me tienen que soportar Hoy cobré y hoy mismo los va a explotar El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci y nadie lo va a notar Tengo a lo falso en la mira Cuesta un día prestar Le dimos a currir a Clay Se cayeron con el stay Hace lejos el in every day Y mírame cabrón, ahora soy rey En Miami soy LeBron con el 6 Casiano en PR pa'l 9-6 No entiendo que tú dices o what do you say? Hey, 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 hey Ya entendí Me está fronteando con una baby que ya yo le di Fui pa' los billboards, pa' los Grammy Y yo no te vi Nah Soy leyenda Ninguna subió como yo subí Hey, 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 hey No puedes fumar en aquí ¿Qué tú dices? Yo no te entiendo Que tú no puedes fumar aquí adentro ¿Qué? Bueno, yo no veo ningún letrero que diga eso aquí Yo vengo a gastar la funda todos los días aquí Dime un segundo Boss, tenemos una situación Hey, hey, hey ¿Qué pasa con la comisión aquí? Este hombre está diciendo que no puedo fumar en aquí Hey, hombre ¿Cómo vas a actuar divertido con el gran maldito? ¿Qué? Pero, boss Boss, mi ass You're fired, get out of here, get out of my face Leave the jacket in the goddamn closet Get Bye bye Sorry about that, Benito No body, boss Smoke out Thank you Me enganchó to' el polo norte Número uno, Billboard ya envía el reporte Lo veo de lejos y ninguno tiene en el porte Para ser estrella Nah Tú sigues mis pasos, pero no llenas mis huellas Saben que estoy en la disco cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré y hoy mismo lo va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci y nadie lo va a notar Ey Estoy burlao, me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré y hoy mismo lo va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci y nadie lo va a notar Ey Estoy burlao, me tienen que soportar Yeah, yeah, yeah No, 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 no Ey Ey Hoy cobré y hoy mismo lo va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci y nadie lo va a notar Ey Estoy burlao, me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré y hoy mismo lo va a explotar Ey Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci y nadie lo va a notar Ey Estoy burlao, me tienen que soportar Sigo metiendo pila que se les va a agotar Sigo en el sac que yo no pienso rotar Los reales con una mano los puedo contar Tengo a los falsos en la mira, cuesta un día apretar Le dimos a currir a Clay Se cayeron con el stay Hace lejos el in every day Y mírame cabrón, ahora soy rey En Miami soy Lebron con el 6 Casano en PR pa'l 9-6 No entiendo que tú dices, what do you say? Ay, ay, ya entendí Me está fronteando con una baby que ya yo le di Fui pa' los billboards, pa' los grammy Y yo no te vi Soy leyenda Ninguna subí o como yo subí Un millón por el show Ya habló, ya me fui Hey, hey, you can't smoke in here ¿Qué tú dices? Yo no te entiendo ¿Qué tú no puedes fumar aquí adentro? ¿Qué? Bueno, yo no veo Ningún letrero que diga eso aquí Yo vengo a gastar la funda todos los días aquí Give me one second Boss, we have a situation Hey, hey, hey What's all the commotion going on over here? This guy's saying that I can't smoke here Hey man, how you gonna act funny with the Big Bad Bunny? What? But boss Boss, my ass, you're fired Get out of here Get out of my face Leave the jacket in the goddamn closet Get Bye, bye Sorry about that, Benito No body, boss Smoke up Thank you Manden a buscarme otro pasaporte Ustedes meten la presión pero en la corte Dile a Pedro Navajo Que tenga cuidado conmigo y no se corte Que no hay quien me soporte Y a yo no sorprenda Nah Pero si me da la buena me engancho todo el polo norte Número uno, Billboard, Jambi y el reporte Los veo de lejos y ninguno tiene el porte Para ser estrella Nah Tú sigues mis pasos pero no llenas mis huellas Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la cuchilla y nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Fumando en la cuchilla y nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Yeah 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 Ey Ey Bad Bunny y hoy ve 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 Ey Ey Hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la cuchilla y nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la cuchilla y nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Sigo metiendo pila que se les va a agotar Sigo en el sac que yo no pienso rotar Los reales con una mano los puedo contar Tengo a los falsos en la mira Cuesta un día apretar Brr Brr Le dimos a currir y a clay Se cayeron con el stay Hacerle hustle en every day Y mírame cabrón ahora soy rey En Miami soy lebrón con el 6 Casiando en PR pa'l 9b6 No entiendo que tú dices what do you say Ey Ey Ya entendí Ya entendí Me estás fronteando Me estás fronteando Con una baby Con una baby Que ya yo le di Que ya yo le di Fui pa' los billboards Pa' los grammy Y yo no te vi Nah Soy leyenda Ninguna subí O como yo subí Ey Un millón por el show Ya hablo ya me fui Ey Ey You can't smoke in here ¿Qué tú dices? Yo no te entiendo Que tú no puedes fumar aquí adentro ¿Qué? Bueno, yo no veo ningún letrero que diga eso aquí Yo vengo a gastar la funda todos los días aquí Give me one second Boss, we have a situation Hey, hey, hey What's all the commotion going on over here? This guy is saying that I can't smoke here Hey man, how you gonna act funny with the big bad bunny? But, but boss Boss, my ass, you're fired Get out of here Get out of my face And leave the jacket in the goddamn closet Get Bye, bye Sorry about that, Benito Don't worry, boss Smoke up Thank you Ninguno tiene en el porte para ser estrella Nah Esto sigue mis pasos pero no llena mi huella Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré y hoy mismo lo va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la cuchina, Dios lo va a notar Ey Estoy burlao, me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré y hoy mismo lo va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Fumando en la cuchina, Dios lo va a notar Ey Estoy burlao, me tienen que soportar Yeah, yeah, yeah No 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 Estoy burlao, me tienen que soportar Porque hoy cobré y hoy mismo lo voy a explotar El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci nadie lo va a notar Estoy burlao, me tienen que soportar Sigo metiendo pilas que se les va a agotar Sigo en el sac que yo no pienso rotar Los reales con una mano los puedo contar Tengo a los falsos de mirar, cuesta un día apretar Le dimos a currir a Clay Se cayeron con el stay Hacerle hustle en every day Y mírame cabrón, ahora soy rey En Miami, soy lebrón con el 6 Casiando en PR pa'l 9-6 No entiendo que tú dices, what do you say? Ey, ey, ya entendí Me estás fronteando con una baby que ya yo le di Fui pa' los billboards, pa' los Grammy Y yo no te vi No, soy leyenda Ninguna subida o como yo subí Ey, un millón pa'l chau Ey, ey, ey No puedes fumar en aquí ¿Qué tú dices? Yo no te entiendo ¿Qué tú no puedes fumar aquí adentro? ¿Qué? Bueno, yo no veo ningún letrero que diga eso aquí Yo vengo a gastar la funda todos los días aquí Give me one second Boss, we have a situation Ey, ey, ey What's all the commotion going on over here? This guy is saying that I can't smoke here Ey, man, how you gonna act funny with the big bad bunny? But, but boss Boss, my ass, you're fired Get out of here Get out of my face And leave the jacket in the goddamn closet Get Bye, bye Sorry about that, Benito No body, boss Smoke up Thank you Nah Todo sigue mis pasos Pero no llena mi huella Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré Y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci Nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré Y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci Nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ey Bad Bunny hoy ve 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 Ey Ey Hoy cobré Y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci Nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré Y hoy mismo los va a explotar Ey Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci Nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Sigo metiendo pila Que se les va a agotar Sigo en el sac Que yo no pienso rotar Los reales Con una mano Los puedo contar Tengo a los falsos en la mira Cuesta un día apretar Brr Brr Le dimos currida a Clay Se cayeron con el stay Hace lejos el link every day Y mírame cabrón Ahora soy rey En Miami Soy lebrón con el 6 Casiando en PR Pal 9 de 6 No entiendo que tú dices What do you say? Ey Ey Ya entendí Me está fronteando Con una baby Que ya yo le di Fui pa los billboards Pa los grammy Y yo no te vi Nah Soy leyenda Ninguna subió Como yo subí Ey Un millón por chau Ey Ey You can't smoke in here Que tú dices Yo no te entiendo Que tú no puedes fumar Aquí adentro Que bueno Yo no veo ningún letrero Que diga eso aquí Yo vengo a gastar La funda Todos los días aquí Give me one second Boss We have a situation Ey, ey, ey What's all the commotion Going on over here This guy is saying That I can't smoke here Ey, man How you gonna act funny With the big bad bunny But, but boss Boss, my ass You're fired Get out of here Get out of my face And leave the jacket In the goddamn closet Get Bye, bye Sorry about that, Benito No worry, boss Smoke up Thank you Thank you Manden a buscarme otro pasaporte Ustedes meten la presión pero en la corte Dile a Pedro Navaja que tenga cuidado conmigo y no se corte Que no hay quien me soporte y a yo no sorprenda Nah Pero si me da la buena me engancho to' el polo norte Número uno, Billboard ya envía el reporte Los veo de lejos y ninguno tiene el porte Para ser estrella Nah Todo sigue en mis pasos pero no llena mi huella Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Yeah 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 Bad Bunny hoy ve 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 hoy 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 cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Sigue metiendo pila que se les va a agotar Sigo en el sac que yo no pienso rotar Lo real es Con una mano lo puedo contar Tengo a los falsos en la mira Cuesta un día apretar Brr Brr Le dimos a currir a Clay Se cayeron con el stay Hace lejos el link every day Y mírame cabrón ahora soy rey Y en Miami soy Lebron con el 6 Casiano en PR pa'l 9-6 No entiendo que tú dices cuando yo sé Ey Ey Ya entendí Me está fronteando Con una baby Que ya yo le di Fui pa' los billboards, pa' los grammys Y yo no te vi Nah Soy leyenda Ninguna subió como yo subí Ey Un millón por show Diablo ya me fui Ey Ey You can't smoke in here ¿Qué tú dices? Yo no te entiendo Que tú no puedes fumar aquí adentro ¿Qué? Bueno Yo no veo ningún letrero que diga eso aquí Yo vengo a gastar la funda todos los días aquí Give me one second Boss, we have a situation Hey, hey, hey What's all the commotion going on over here? This guy's saying that I can't smoke here Hey, man How you gonna act funny with the big bad buddy? What? But boss Boss, my ass, you're fired Get out of here Get out of my face Leave the jacket in the goddamn closet Get Bye-bye Sorry about that, Benito Don't worry, boss Smoke up Thank you Menden a buscarme otro pasaporte Ustedes meten la presión pero en la corte Dile a Pedro Navajo que tenga cuidado conmigo y no se corte Que no hay quien me soporte y a ellos no sorprendan Nah Pero si me da la buena me enganchó todo el polo norte Número uno billboard ya envía el reporte Los veo de lejos y ninguno tiene el porte para ser estrella Nah Tú sigues mis pasos pero no llenas mis huellas Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la cuchilla y nadie lo va a notar Ey Estoy burlao me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Fumando en la cuchilla y nadie lo va a notar Ey Estoy burlao me tienen que soportar Yeah 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 Ey Bad Bunny hoy ve, 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 ey, ey Hoy cobré y hoy mismo lo voy a explotar El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci nadie lo va a notar Estoy burlao, me tienen que soportar Porque hoy cobré y hoy mismo lo voy a explotar El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci nadie lo va a notar Estoy burlao, me tienen que soportar Sigo metiendo pila que se les va a agotar Sigo en el sac que yo no pienso rotar Los reales con una mano los puedo contar Tengo a los falsos en la mira, cuesta un día apretar Le dimos a currilla a Clay Se cayeron con el stay Hacia lejos, se leen a every day Y mírame cabrón, ahora soy rey En Miami soy Lebron con el 6 Hacia lejos, se leen a every day No entiendo que tú dices cuando yo sé Ey, ey, ya entendí Me estás fronteando con una baby que ya yo le di Fui pa' los Billboard, pa' los Grammy Y yo no te vi Nah Soy leyenda Ninguna subido como yo subí Ey Un millón por el show Ey, ey, ey No puedes fumar aquí ¿Qué dices? Yo no te entiendo Que tú no puedes fumar aquí adentro ¿Qué? Bueno, yo no veo ningún letrero que diga eso aquí Yo vengo a gastar la funda todos los días aquí Dime un segundo Boss, tenemos una situación Hey, hey, hey What's all the commotion going on over here? This guy is saying that I can't smoke here Hey, man How you gonna act funny with the big bad bunny? But, but boss Boss, my ass You're fired Get out of here Get out of my face And leave the jacket in the goddamn closet Get Bye, bye Sorry about that, Benito No worry, boss Smoke up Thank you Menden a buscarme otro pasaporte Ustedes meten la presión pero en la corte Dile a Pedro Navajo que tengo cuidado conmigo y no se corte Que no hay quien me soporte Y a ellos no sorprendan Nah Pero si me da la buena me engancho to' el polo norte Número uno, Billboard, Jambi y el reporte Los veo de lejos y ninguno tiene el porte Para ser estrella Nah Tú sigues mis pasos pero no llenas mis huellas Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey Estoy burlado Me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey Estoy burlado Me tienen que soportar Yeah 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 Ey Abbey y hoy ve 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 Ey Ey Hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey Estoy burlado Me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey Estoy burlado Me tienen que soportar Sigue metiendo pila que se les va a agotar Sigo en el saque yo no pienso rotar Los reales con una mano los puedo contar Tengo a los falsos en la mirada Cuesta un día apretar Brr Brr Le dio me ocurrir a Clay Se cayeron con el stay Hacerle hustle in every day Y mírame cabrón ahora soy rey A mí a mí soy lebrón con el 6 Casiando en PR pa'l 9 de 6 No entiendo que tú dices what do you say Ey Ey Ya entendí Me estás fronteando Con una baby Que ya yo le di Fui pa' los billboards pa' los Grammy Y yo no te vi Nah Soy leyenda Ninguna subió como yo subí Ey Un millón pa'l chau Diablo ya me fui Ey Ey You can't smoke in here Que tu dices yo no te entiendo Que tu no puedo fumar aquí adentro Que Bueno Yo no veo ningún letrero que diga eso aquí Yo vengo a gastar la funda todos los días aquí Give me one second Boss we have a situation Ey 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 What's all the commotion going on over here This guy is saying that I can't smoke here Ey man how you gonna act funny with the big bad bunny What but boss Boss my ass you're fired Get out of here Get out of my face And leave the jacket in the goddamn closet Get Bye bye Sorry about that Benito No body boss Smoke up Thank you Thank you Manden a buscarme otro pasaporte Ustedes meten la presión pero en la corte Dile a Pedro Navajo que tenga cuidado conmigo y no se corte Que no hay quien me soporte Y a ellos no se prenda Nah Pero si me da la buena me engancho todo el polo norte Número uno billboard ya envía el reporte Los veo de lejos y ninguno tiene el porte Para ser estrella Nah Esto sigue mis pasos pero no llena mi huella Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey Estoy burlao me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey Estoy burlao me tienen que soportar Yeah 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 Ey 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 Seguen metiendo pila que se les va a agotar Sigo en el sac que yo no pienso rotar Los reales con una mano los puedo contar Tengo a los falsos en la mira cuesta un día prestar Brr 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 No puedes fumar en aquí Dime un segundo Boss, tenemos una situación Hey, hey, hey ¿Qué pasa con todo el comorcio aquí? Este hombre está diciendo que no puedo fumar en aquí Hey, hombre ¿Cómo vas a actuar divertido con el gran maldito? ¿Qué? Pero, boss Boss, my ass, you're fired Get out of here Get out of my face Leave the jacket in the goddamn closet Get Bye, bye Sorry about that, Benito You ready, boss Smoke up Thank you Menden a buscarme otro pasaporte Ustedes meten la presión pero en la corte Dile a Pedro Navajo que tenga cuidado conmigo y no se corte Que no hay quien me soporte que no hay quien me soporte y a ellos no sorprenda Nah Nah Pero si me da la buena me enganchó todo el polo norte Número uno, Billboard ya envía el reporte Los veo de lejos y ninguno tiene el porte para ser estrella Nah Todo sigue en mis pasos pero no llena mi huella Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré y hoy mismo lo vo'a explotar Ey El precio ni vo'a preguntar Ey Fumando en la gucina, Dios lo va a notar Ey Estoy burlado, me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré y hoy mismo lo'a explotar Ey El precio ni vo'a preguntar Fumando en la gucina, Dios lo va a notar Ey Estoy burlado, me tienen que soportar Yeah, yeah, yeah Gracias por ver el video. ¡Hoy cobré y hoy mismo los va a explotar! El precio ni voy a preguntar, fumando en la Gucci nadie lo va a notar Estoy burlado, me tienen que soportar Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar El precio ni voy a preguntar, fumando en la Gucci nadie lo va a notar Estoy burlado, me tienen que soportar Sigue metiendo pilas que se les va a agotar sigo en el sac que yo no pienso rotar los reales con una mano lo puedo contar tengo a lo falso en la mira cuesta un día apretar brr brr le dimos currida clay se cayeron guan el stay hace lejos el link every day y mírame cabrón ahora soy rey en miami soy lebron con el 6 casano en pr pal 9 6 no entiendo que tú dices what do you say ay ay ya entendí me esta fronteando con una baby que ya yo le di fui pa los billboard pa los grammy y yo no te vi nah soy leyenda ninguna subió como yo subí ay un millón por chau hey hey you can't smoke in here que tú dices yo no entiendo que tú no puedes fumar aquí adentro que bueno yo no veo ningún letrero que diga eso aquí yo vengo a gastar la funda todos los días aquí give me one second boss we have a situation hey 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 what's all the commotion going on over here this guy is saying that I can't smoke here hey man how you gonna act funny with the big bad bunny what but boss boss my ass you fired get out of here get out my face leave the jacket in the goddamn closet bye bye sorry about that Benito no body boss smoke up thank you manden a buscarme otro pasaporte ustedes meten la presión pero en la corte dile a Pedro navajo que tengo cuidado conmigo y no se corte que no hay quien me soporte y a ellos no sorprendan pero si me da la buena me engancho to' el polo norte número uno billboard ya envía el reporte los veo de lejos y ninguno tiene el porte para ser estrella nah todo sigue en mis pasos pero no llena mi huella ah saben que estoy en la disco cuando ven pasar mas de cien botellas porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar ey el precio ni voy a preguntar ey fumando la Gucci nadie lo va a notar ey estoy burlao me tienen que soportar ey porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar ey presión ni voy a preguntar fumando en la Gucci nadie lo va a notar ey estoy burlao me tienen que soportar yeah 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 ey 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 hoy cobré y hoy mismo los va a explotar ey el precio ni voy a preguntar ey fumando en la Gucci nadie lo va a notar ey estoy burlao me tienen que soportar ey 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 Darren La Gucci nadie lo va a notar Estoy burlao, me tienen que soportar Sigo metiendo pila que se les va a agotar Sigo en el sac que yo no pienso rotar Los reales con una mano los puedo contar Tengo a los falsos en la mira, cuesta un día apretar Le dimos a currir a Clay Se cayeron con el stay Hacerle hustle en every day Y mírame cabrón, ahora soy rey En Miami soy Lebron con el 6 Casiaron en PR pa'l 9-6 No entiendo que tú dices cuando yo sé Ey, ey, ya entendí Me está fronteando con una baby que ya yo le di Fui pa' los billboards, pa' los grammys Y yo no te vi Nah, soy leyenda Ninguna subió como yo subí Ey, un millón por show Diablo ya me fui Ey, ey, ey No puedes fumar en aquí ¿Qué tú dices? Yo no te entiendo Que tú no puedes fumar aquí adentro ¿Qué? Bueno, yo no veo ningún letrero que diga eso aquí Yo vengo a gastar la funda todos los días aquí Dime un segundo Boss, tenemos una situación Ey, 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 ¿qué pasa con todo el comorcio? Aquí Este hombre está diciendo que no puedo fumar en aquí Ey, man, ¿cómo vas a actuar con el gran hermano? ¿Qué? Pero, boss Boss, my ass, tú estás tirado Get out of here Get out of my face And leave the jacket in the goddamn closet Get Bye, bye Sorry about that, Benito No body, boss Smoke up Thank you Manden a buscarme otro pasaporte Ustedes meten la presión pero en la corte Dile a Pedro Navajo que tenga cuidado conmigo y no se corte Que no hay quien me soporte y a ellos no sorprendan Nah Pero si me da las ganas me engancho hasta el polo norte Número uno Billboard ya envía el reporte Los veo de lejos y ninguno tiene el porte Para ser estrella Nah Tú sigues mis pasos pero no llenas mis huellas Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Tomando la Gucci nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Yeah 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 Y hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Estoy burlao Me tienen que soportar Sigo metiendo pila que se les va a agotar Sigo en el sac que yo no pienso rotar Lo reales con una mano lo puedo contar Tengo a lo falso en la mira Cuesta un día apretar Brr Brr Que ella yo le di Fui pa' los billboards, pa' los grammy Y yo no te vi Nah Soy leyenda Ninguna subí o como yo subí Ey Un millón por show Diablo ya me fui Ey Ey No puedes fumar aquí ¿Qué tú dices? Yo no te entiendo Que tú no puedes fumar aquí adentro ¿Qué? Bueno Yo no veo ningún letrero que diga eso aquí Yo vengo a gastar la funda todos los días aquí Give me one second Boss, we have a situation Ey, hey, hey What's all the commotion going on over here? This guy is saying that I can't smoke here Ey, man How you gonna act funny with the big bad bunny? But, but boss Boss, my ass You're fired Get out of here Get out of my face Leave the jacket in the goddamn closet Get Bye, bye Sorry about that, Benito Don't worry, boss Smoke up Thank you Tienes la presión pero en la corte Dile a Pedro no ha bajado Que tengo cuidado conmigo y no se corte Que no hay quien me soporte Y a yo no sorprenda Nah Pero si me da la buena Me engancho to'l polo norte Número uno, Billboard, Jambi y el reporte Los veo de lejos y ninguno tiene el porte Para ser estrella Esto sigue mis pasos, pero no llena mi huella Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar El precio ni voy a preguntar Fumando la Gucci y nadie lo va a notar Estoy burlao, me tienen que soportar Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar El precio ni voy a preguntar Fumando la Gucci y nadie lo va a notar Estoy burlao, me tienen que soportar El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci, nadie lo va a notar Estoy burlao, me tienen que soportar Porque hoy cobré y hoy mismo lo voy a explotar El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci, nadie lo va a notar Estoy burlao, me tienen que soportar Sigue metiendo pila que se les va a agotar Sigo en el saque, yo no pienso rotar Los reales con una mano los puedo contar Tengo a los falsos en la mira, cuesta un día apretar Le dimos a currir a Clay, se cayeron con el stay Hacerle hustle en every day, y mírame cabrón, ahora soy rey En mí, en mí, soy lebrón con el seis Casiando en PR pa'l 9-6, no entiendo que tú dices, what do you say? Ey, ey, ya entendí Me está fronteando con una baby que ya yo le di Fui pa' los billboards, pa' los Grammy Y yo no te vi Nah Soy leyenda Ninguna subido como yo subí Ey Un millón por chau Ey, ey, ey No puedes fumar en aquí ¿Qué tú dices? Yo no te entiendo This guy's saying that I can't smoke here Ey, man, how you gonna act funny with the big bad bunny? What? But boss Boss, my ass, you're fired Get out of here Get out of my face And leave the jacket in the goddamn closet Get Bye-bye Sorry about that, Benito No body, boss Smoke out Thank you Manden a buscarme otro pasaporte Ustedes meten la presión pero en la corte Dile a Pedro Navajo que tenga cuidado conmigo y no se corte Que no hay quien me soporte Y a ellos no se prenda Nah Pero si me da la buena me engancho to' el polo norte Número uno, Billboard, Jambi y el reporte Los veo de lejos y ninguno tiene el porte Para ser estrella Nah Tú sigues mis pasos pero no llenas mis huellas Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la cochine, Dios lo va a notar Ey Estoy burlao, me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Fumando en la cochine, Dios lo va a notar Ey Estoy burlao, me tienen que soportar Yeah, yeah, yeah Yo, 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 yo Ey Bad Bunny hoy ve 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 Ey Ey Hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la cochine, nadie lo va a notar Ey Estoy burlao, me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ey Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la cochine, nadie lo va a notar Ey Estoy burlao, me tienen que soportar Sigo metiendo pila, que se les va a agotar Sigo en el sac, que yo no pienso rotar Lo real es, con una mano lo puedo contar Tengo a los falsos en la mira, cuesta un día apretar Brr Brr Le dimos a currir a Clay Se cayeron con el stay Hace lejos, se leen every day Y mírame cabrón, ahora soy rey Y en Miami se lebran con el 6 Casean en PR pa'l 9-6 No entiendo que tú dices, what do you say? Ey Ey Ya entendí Me está fronteando con una baby que ya yo le di Fui pa' los billboards, pa' los grammy Y yo no te vi Nah Soy leyenda Ninguna subí yo como yo subí Ey Un millón por show Diablo ya me fui Ey, ey, ey No puedes fumar en aquí ¿Qué tú dices? Yo no te entiendo Que tú no puedes fumar aquí adentro ¿Qué? Bueno Yo no veo ningún letrero que diga eso aquí Yo vengo a gastar la funda todos los días aquí Give me one second Boss, we have a situation Hey, hey, hey What's all the commotion going on over here? This guy is saying that I can't smoke here Hey man, how you gonna act funny with the big bad bunny? But, but boss Boss, my ass, you're fired Get out of here Get out of my face Leave the jacket in the goddamn closet Get Bye-bye Sorry about that Benito No body boss Smoke up Thank you Bye-bye Buena me enganchó todo el polo norte Número uno billboard Ya envíe reporte Los veo de lejos y ninguno tiene en el porte Para ser estrella Nah Todo sigue en mis pasos Pero no llena mi huella Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré Y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci Nadie lo va a notar Ey Estoy burlado Me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré Y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci Nadie lo va a notar Ey Estoy burlado Me tienen que soportar Yeah 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 Y Y Were Gracias por ver el video. 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 Gracias.